Sura 32 Assaida, la postración, periodo de Meca Casi todas las autoridades coinciden en que este Sura pertenece a la fase final del periodo de Meca y que fue revelado justo después del Sura 23, los creyentes. La opinión expresada por algunos comentaristas acerca de que los versículos 16-20 fueron revelados en Medina es mera especulación y no merece seria consideración. La palabra clave que se convirtió en el título de este Sura se encuentra en el versículo 15. Corán En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Alif, Lam, Mim La revelación de esta Escritura Sagrada procede, sin lugar a duda, del Sustentador de todos los mundos. Y no obstante, quienes se empeñan en negar la verdad, afirman ¡Muhammad lo ha inventado! No, es la verdad venida de tu Sustentador, para que adviertas a esta gente a la que no ha venido advertidor antes de ti, para que puedan seguir el camino recto. Dios es quien ha creado los cielos y la tierra y lo que hay entre ambos en seis eras y está sentado sobre el trono de su omnipotencia. No tenéis a nadie que os proteja de Dios, ni nadie que interceda por vosotros el día del juicio. ¿No vais, pues, a recapacitar? Gobierna todo cuanto existe, del espacio celestial a la tierra. Al final, todo ascenderá a él para ser juzgado, en un día cuya duración será como mil años de vuestro cómputo. Nota El día del juicio parecerá eterno a quienes están siendo juzgados. En árabe antiguo, un día difícil y penoso, es descrito como largo, y por el contrario, un día feliz, se dice que es corto. Corán Ese es quien conoce todo lo que es imperceptible a los seres creados, y también lo que éstos pueden percibir con sus sentidos o su mente. El todopoderoso, el dispensador de gracia, aquel que hace perfecto todo lo que crea. Nota Moldea cada detalle de su creación, de acuerdo con las funciones que habrá de cumplir, tanto si nosotros comprendemos tales funciones, o si quedan fuera del alcance de nuestra percepción. En el texto, el pasaje que abarca los versículos 7 y 9, está en pasado, pero dado que se refiere a un acto continuo de creación, denota tanto el presente y el futuro como el pasado, y puede por tanto traducirse adecuadamente en presente. Corán Y así, inicia la creación del hombre de la arcilla. Nota Tomando en consideración el versículo siguiente, este inicio de la creación del hombre, parece aludir a la composición básica del propio cuerpo humano, y también a la existencia prenatal de cada individuo en los cuerpos de sus padres. Corán Luego hace que sea engendrado Nota Literalmente, hizo, hace, que su procreación o su génesis parta de, etc. Corán De la esencia de un líquido desechado, y luego lo forma con arreglo a su función, e insufla en él algo de su espíritu. Nota Como en 1529 y 3872, el que Dios insufle algo de su espíritu en el hombre, es una metáfora del don divino de la vida y de la conciencia, o del alma. Es uno de los significados del término Ruh. Por consiguiente, el alma de cada ser humano, procede del espíritu de Dios, Rasi. Corán Y os dota así, oh gentes, de oído, de vista, y de sentimientos, además de mentes. Nota Literalmente, corazones, afidad, que en árabe clásico es una metonimia, por los sentimientos y también por la mente, de ahí mi traducción compuesta de este término. Corán Sin embargo, ¡Qué raras veces sois agradecidos! Pues muchos son los que dicen, ¿Cómo? Una vez que hayamos muerto y desaparecido bajo la tierra, ¿Vamos a ser de verdad devueltos a la vida mediante un nuevo acto de creación? No, sino que al decir esto, niegan la verdad del encuentro con su sustentador. Nota Y niegan así, implícitamente, su existencia. Corán Di Un día, el ángel de la muerte, a quien habéis sido encomendados, os recogerá, y luego seréis devueltos a vuestro sustentador. Si tan solo pudierais ver cómo será el día del juicio, cuando los que están hundidos en el pecado, aparezcan cabizbajos ante tu sustentador, y digan, Oh sustentador nuestro, ahora hemos visto y oído, devuélvenos pues a nuestra vida terrenal, para que hagamos buenas obras, pues ahora estamos ciertamente convencidos de la verdad. Si hubiéramos querido, habríamos impuesto nuestra guía a cada ser humano. Nota Literalmente, podríamos en verdad, haber dado a cada ser humano, Nafs, su guía, por la fuerza. Pero como esto habría privado al hombre de su capacidad para elegir entre el bien y el mal, y por tanto, de toda responsabilidad moral, Dios no impone su guía a nadie. Corán Pero no lo hemos querido así, y por ello se ha cumplido mi palabra. Ciertamente, he de llenar el infierno de seres invisibles y de hombres, todos juntos. Y él dirá a los pecadores, Saboread pues vuestro merecido, por haberos olvidado de la llegada de este vuestro día del juicio. Pues ciertamente, ahora nos hemos olvidado de vosotros. Saboread este permanente castigo por todo el mal que hicisteis. Solo creen realmente nuestros mensajes, quienes al serle transmitidos, caen postrados en adoración, y proclaman la infinita gloria y alabanza de su sustentador, y que nunca se llenan de soberbia. Y que se ven empujados a abandonar. Nota. Literalmente, cuyos costados, cuerpos, se levantan con desasosiego. Corán. Sus lechos en la noche para invocar a su sustentador con temor y anhelo, y que de lo que les damos como sustento, gastan en los demás. Y ningún ser humano puede imaginar la alegría reservada a todos esos creyentes en la otra vida. Nota. Nota. Literalmente, lo que les ha sido reservado de alegría para los ojos, de deleites, tanto para la vista, el oído, o de sensaciones. La expresión, lo que les ha sido reservado, alude claramente al carácter incognoscible, y por consiguiente, sólo descriptible alegóricamente, de la vida en el más allá. La imposibilidad de que el hombre pueda imaginarse realmente el paraíso, ha sido expresada sucintamente, por el profeta, en este hadid bien autentificado. Dios dice, he preparado para mis siervos rectos, lo que el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni ha sido concebido jamás por el corazón del hombre. Buhari y Muslin, tomado de Abu Huraira, también Tirmidí. Los compañeros consideraron siempre este hadid, como el comentario personal del profeta, a este versículo. Corán, en recompensa por lo que hicieron. ¿Es acaso quien fue creyente en su vida terrenal, como quien fue perverso? ¡Qué va! No son iguales. Aquellos que llegan a creer y hacen buenas obras, les aguardan jardines de reposo, como bienvenida de Dios por lo que hicieron. Pero los que están hundidos en la perversión, su meta es el fuego. Cada vez que intentan salir de él, serán devueltos a él, y se les dirá, saboread ahora este castigo del fuego que solíais tachar de mentira. Pero antes de condenarles a ese enorme castigo, les haremos probar sin duda un castigo más inmediato. Nota, literalmente más próximo en esta vida. Nota, para que puedan arrepentirse y enmendarse. Nota, literalmente para que vuelvan a la rectitud. Corán, ¿y quién puede ser más perverso que aquel a quien le son transmitidos los mensajes de su sustentador y se aparta de ellos? Ciertamente, hemos de infligir nuestro castigo, a quienes están así hundidos en el pecado. Y en verdad, oh Muhammad, dimos la revelación también a Moisés. No tengas dudas, pues, de haber encontrado la misma verdad en la revelación que te ha sido dada. Nota, con este pasaje, el discurso retorna al tema anunciado al comienzo de este sura, a saber, el origen divino de la revelación entregada a Muhammad, la cual, como señala este pasaje, proviene de la misma fuente que la entregada a Moisés, el último de los grandes enviados de Dios, aceptados como tales por las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Además, la identidad de las verdades fundamentales en todas las revelaciones divinas, subrayada en este versículo, implica una identidad en las exigencias morales que han de cumplir los seguidores de esas revelaciones, sin importar la época, raza o medio social. Corán, y así como hicimos que esa revelación anterior fuera una guía para los hijos de Israel, y les asignamos jefes de entre ellos, que mientras se comportaron con paciencia y tuvieron una fe firme en nuestros mensajes, guiaron a su pueblo conforme a nuestro mandato. Nota. Conforme a las ordenanzas divinas enunciadas en la Torah, en y para su tiempo, alusión al debilitamiento de la fe, mencionado con frecuencia en el Corán, entre los hijos de Israel de épocas posteriores, y a la tendencia de muchos de sus dirigentes y eruditos a alterar el texto de la Torah y con ello a cubrir la verdad con falsedad. Corán. Así también ha de ser con la escritura sagrada que te ha sido revelada a ti, oh Muhammad. Nota. Esta interpolación refleja el comentario de Zamaxari a este pasaje en el sentido de que el Corán está destinado a ser fuente de guía y luz, siempre y cuando los jefes religiosos de la comunidad sean pacientes en la adversidad y firmes en su fe. Una interpretación que implica que el Corán dejará de ser beneficioso para la gente cuando hayan perdido sus virtudes morales y su fe. Corán. Ciertamente sólo tu sustentador decidirá entre los hombres. Nota. Literalmente entre ellos. Corán. El día de la resurrección sobre todo aquello en lo que discrepaban. Nota. En el caso presente esta diferencia de opinión se refiere por un lado a la fe en la resurrección y por el otro a su rechazo. Corán. Pero ¿es que no pueden esos que niegan la verdad aprender del recuerdo del recuerdo de tantas generaciones como hemos destruido antes de ellos? ¿Gentes por cuyos lugares de residencia caminan ellos ahora? Ciertamente en esto hay en verdad mensajes. ¿No van pues a prestar oído a la verdad? ¿Es que no ven que somos nosotros quienes llevamos la lluvia a la tierra seca y yerma y por medio de ella hacemos brotar el herbaje del que se alimenta su ganado y ellos mismos? ¿No pueden ver pues la verdad de la resurrección? Pero contestan ¿Cuándo se producirá esa decisión final si lo que decís los creyentes es verdad? Nota Alusión a la declaración inicial del versículo 25 Corán Di El día de la decisión final de nada les servirá su recién adquirida fe a quienes en vida se empeñaron en negar la verdad y no se les concederá una prórroga y luego déjalos y espera a que se manifieste la verdad igual que ellos ciertamente están esperando